¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Se espera que la salida de Counter-Strike 2 llegue en estos meses y no es que en lo que resta de junio, unos cuantos días. Fue anunciado desde un inicio en la beta para verano, por tanto puede ser ahora mismo, como hasta julio, agosto, inclusive un poco más, esperemos que no sea de esa forma. Y muchos tienen demasiadas preguntas sobre cómo va a correr este juego. Hay muchas versiones, va mejor, que yo estoy de acuerdo con esa parte, pero existen también otras versiones o benchmarks que apuntan que Counter-Strike 2 podría correr un poco peor que Counter-Strike Global Offensive, hablando en FPS. ¿Cuál es la realidad? Creo que depende mucho de la máquina. En mi caso, en tres o cuatro máquinas, corre un poco mejor, pero me gustaría agregar una máquina más a todas las pruebas con esta laptop de oficina, una laptop muy mala, ya que me preocupa cuál va a ser la experiencia de Counter-Strike 2 con las personas que no tienen una máquina buena. Pero antes de empezar, este video está patrocinado por Litify, una herramienta que a muchos de ustedes les va a gustar. Litify es de mucha ayuda cuando queremos hacer un seguimiento de nuestras mejoras y logros dentro de Counter-Strike. Podemos obtener análisis de cada una de nuestras partidas y performance personal. De esta manera podemos ver qué cosas hacemos bien y qué cosas tenemos una oportunidad de poder mejorar. Es compatible con Faceit y con el matchmaking del juego, por lo tanto podemos tener las dos plataformas en un solo lugar y obtener muy buenas estadísticas. También podemos comparar nuestro rendimiento con el de un amigo. De esta manera podemos intentar competir el uno al otro para intentar hacer las cosas mejor o adoptar ciertas cosas que nuestro compañero hace mejor que nosotros. Igualmente Litify nos puede compilar logros personales y darnos un highlight clips de lo que hicimos bien en una jugada en la partida. En Litify también podemos acceder a estadísticas avanzadas de nuestro juego y eficiencia para así compararnos con otros jugadores de nuestro nivel superior o el promedio que normalmente los jugadores obtienen. Para nuestra suerte Litify es gratis, por lo tanto pueden utilizarlo con el link de la descripción desde este preciso momento y empezar a mejorar o pasarla mejor en Counter-Strike. Así que tengo aquí la laptop, la van a poder ver en pantalla en un segundo. Es una Huawei que tiene los siguientes specs. Vamos a verlo aquí en Administrador de Tareas. Tenemos un CPU i3-10110U, una versión para portátiles que realmente no es muy potente. Y de RAM tiene 8 GB, lo cual no es tanto, es decente. A 2400 MHz. No es la gran cosa, no tiene tarjeta gráfica. Es un Intel UHD Graphics que, para ser precisos, es un UHD Graphics 620 a 1.0 GHz o 1000 MHz. No es para nada potente, no se puede jugar absolutamente nada. Si acaso habré hecho algunas pruebas con Global Offensive y puede llegar más o menos a jugarse, pero no es tan bueno. Así que vamos a hacer estas pruebas. Ok, antes que nada vamos a abrir Counter-Strike Global Offensive. En pantalla también tenemos los FPS para que se den una idea de cómo corre todo esto. En el menú tenemos una increíble cantidad de 28, 27, 29 frames. Lo cual es un poco dudable. Déjenme lo anoto. Lógicamente todo esto lo voy a tener muy en cuenta para Counter-Strike 2 y poner lo más parecida a la configuración a Global Offensive. Vamos a ponernos aquí en las escaleras como un método default. 15, 16 frames. Bueno, eso no es muy bueno, la verdad. 18 frames. Nada, nada impresionante. Nada bueno. Bueno, vamos a lo que nos interesa a todos. Counter-Strike 2. Esto no carga. Bastante increíble. Dios mío. Uy, amigo. Uy, cómo le costó. Ok. En el lobby tenemos 15 frames. Mucho peor el menú. Ojito. Vamos a poner las configuraciones como estaban en Global Offensive para que estén más o menos en las mismas condiciones. Vamos a las escaleras y como pueden ver, tenemos dos frames más. Tenemos 20 frames exactos. Vean una diferencia aquí. Cómo los frames no cambian para nada. ¿Sí? Para nada. Si acaso uno de repente, pero no cambian para nada. Y aquí tenemos un punto muy importante. Bueno, ahora 21, de repente 22. En CSGO teníamos 18 FPS de promedio. Dirán, wow. De 18 a 21, 22. Qué increíble, Dios mío. Eres Dios. Yo mencionaba que era más o menos entre 10, 15 y 20% de frames más solamente por existir. Y aquí hay una prueba. Dos o tres FPS son más del 10% de 18. Ahora, esto es sin activar el FSR o FSR, que es una tecnología que está en Counter-Strike 2. ¿Cómo se activa eso? Esta opción de aquí, el FidelityFX Super Resolution o FSR. Si esto lo ponemos en equilibrado, ahora mismo está en una especie de calidad máxima, que es sin el filtro. Si ponemos este algoritmo en equilibrado rendimiento, van a notar un pequeño gran cambio posiblemente. Si nos vamos en game, estábamos en 18 en Global Offensive. Ahora estamos en 25. Y la imagen cambió muy poco. Yo definitivamente puedo notar un cambio en los gráficos. No tanto a mal, pero a nivel de calidad tal vez no es lo mismo, no me afecte en nada, pero existe. Díganme si lo notan también en los comentarios. Se está casi incendiando la máquina, lo que no puedo ni tocar el teclado. Esto es sin optimizaciones y sin cambios, que normalmente le haría una máquina antes de jugar en ella. Tengo la curiosidad, no puedo mover el mousepad sin dejar de picarle a las teclas. Es algo... Ahora, ahora. Uy, ya, ya. Esports ready. Ok, quiero ver cómo se ve palas. Ey, 30 frames, eh. Ey. Baby. Ey. Yo me disculpo de la forma más honesta y pública con esta laptop por haberle dicho semejantes cosas. Dios mío. Ey. 30 frames viendo esto. No está mal, eh. 30 frames creo que por un FPS es bastante dog water, ¿no? Pero también creo que es muy interesante cómo han tenido en cuenta los jugadores que necesitan hasta el último frame con esta opción de FSR. Porque es una opción que sí puede afectar un poco el cómo se ve el juego, pero, ey, si eso te va a dar un poco más de frames, háblese 5%, 10% más de frames, yo lo activo. Más si estoy en el rango que es jugable o injugable, ¿no? Ahí yo creo que importan mucho más los frames. Bueno, speedrun de FPS. Vámonos a opciones de energía. Uy, ya está en alto rendimiento. Cuidado con la bestia brutal que tenemos aquí. Vámonos al PowerShell. Uy, creo que sería mejor... ¿Qué es esto de aquí, loco? ¿Qué es eso? Bing barra de no sé qué. Adiós. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿What? Tenemos el get de esta cosa. Dios mío, está ardiendo esta máquina. O sea, si se fundiera en este momento y tengo que cancelar el video, no saben cuánto. No me sorprendería. Ok, bueno, vamos a mirar eso otra vez. A ver. No sirvió de nada. No subió ni un solo frame. Bueno, había que probar. Había que probar. No hice lo que hago normalmente, que son mil y un cosas, pero hey, había que probarlo. Como pueden ver, con esa opción, sobre todo de FSR, sin esa opción, aún así va un poco mejor que Global Offensive. Háblese de 10, 15%. Esa opción es algo que les va a proveer de más frames a todos aquellos que no tengan una buena máquina. Ya así nos metemos en que le haga un poco de overclock. Un poco de overclock. La incinero esta cosa, no le hago overclock. Ahora, por último, tengo la curiosidad de cómo es cuando le bajamos la resolución. Obviamente, tenemos más frames, pero ¿cuál es el sweet spot? Normalmente se usa 4 tercios, por tanto, el rendering es mucho menor y tenemos más frames todavía. Es como el estándar competitivo, 4 tercios, para los que lo quieren probar. Esta es una resolución que yo utilizo bastante. Va a estar en black bars, posiblemente, porque esto creo que ni siquiera tiene opción. Oh, no, está en stretch. La nueva máquina de eSports. ¿Ok? Oh, sí. Métanme una partida de Global ahorita, en este momento, Global Elite, que gano. Sin mouse, no me importa. Si le bajamos las opciones de materiales, texturas y todo eso, que a ver, vamos a hacerlo. Ninguno. En baja ya está. Baja. Aquí tengo otro punto también, que lo estaba platicando en un stream y en algunos posts de Twitter y demás. En Counter Strike 2 no es lo mismo que Global Offensive en el sentido de shaders. En CSGO hay algo muy importante con los smokes. Tienes que activar el sombreador o los shaders en alto y en muy alto el otro shader que no está aquí en Counter 2 para poder ver mejor a través de los smokes. Aquí eso ya no existe. El tener el sombreador más arriba y las partículas, lo único que hacen, vean aquí el humo que hay, vean cómo va a taxear el humo y lo va a llenar. Es denso. O sea, ¿y eso para qué lo quieres en un juego que necesitas ver? Bajando todas esas opciones, vean lo estable que son los frames. Creo que ese también es un punto muy importante a comparar entre Counter 2 con Global Offensive. ¡Ey! ¡Uy, loco! La suavidad es increíble. Y esa es la prueba. En una máquina abismalmente mala, tener un performance que es medianamente jugable y se puede disfrutar sin optimizarlo al máximo, sin querer sacarle todas las joyas a la máquina, creo que es bastante respetable. Counter Strike 2 va mejor que Global Offensive. La respuesta que les puedo dar en base a 4 o 5 testeos ya que he hecho con diferentes máquinas de diferentes potencias es que sí, va mejor. ¿Cuánto mejor? Depende mucho de la máquina. Yo en mi máquina principal tuve cientos de frames más, lo cual es increíblemente bueno. Pues bueno, gente, no puedo esperar a guardar esto. La verdad, lo que estoy está ardiendo, o sea, pongo aquí mi teléfono y tardaría unos 10, 20 minutos en mostrar la notificación esta de temperatura. Por favor, espere. Voy a ocasionar un incendio en mi casa, no cállate, cállate, no digas eso. Comentanos en la parte de abajo, espero que les haya gustado un montón este video. Quería hacer esta prueba por todos aquellos que tienen limitaciones con los frames. Créanme, yo estuve ahí, odio eso y les deseo que algún día puedan jugar a 500 frames todos. Yo sé, ese es el sueño, pero bueno, poco a poco irá llegando a ustedes. Créanme, se los deseo enormemente porque aparte es un juego que se disfruta mucho con frames buenos, ¿sabes? Me gusta el video si les ha gustado, dislike si no, también pueden suscribirse a mi canal para más Counter Strike y Counter Strike Toast, por supuesto, que viven en un futuro, esperamos salga ya en proximidad, en unos días. También pueden seguirme en otras redes como Twitch para los directos, Discord para la comunidad y TikTok para más contenido igualmente, así como Instagram. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!